En lo que se prepara Chema Otro aplauso para Krav que ya se va por allá Pero les quiero decir que ya tenemos aquí en los visuales a Gala Motshaku Que es uno de los mejores artistas de arte 8-bit en el país Y tenemos allá también la tiendita Y un invitado muy interesante por allá al fondo Pueden ver a Pascal, trans-ex Un saludo para allá, Pascal Allá pueden saludarlo Venga, y estamos preparándonos para seguir bailando con música Chiptune aquí en Forma DF, la segunda edición Recuerden visitar los sitios de colectivochipotle.org FormaDF.com.mx En 56 KBPS Records pueden descargar gratuitamente Mucha de la música de los artistas que están tocando esta noche Y dentro de unos momentos más vamos a tener a los invitados De Estados Unidos que nos acompañan esta noche Boa Constructor y Trey Frey que va a estar cerrando el festival Así que prepárense para seguir bailando con música Chiptune Y vean lo que pueden hacer con los Game Boys Vamos, un aplauso para Chema64 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.